Javier Malosetti en el bajo y en la voz, Milton Amadeo en los teclados y también en los coros, Sebastián Lanz en guitarra, guitarrista de huevo de esa banda espectacular, y en la batería Tommy Luján. Esto se llama Malosetti y la colonia. Es la nueva banda, o hace tiempo que están tocando, pero es la nueva formación de la banda de Javier Malosetti. Él es un bajista, iba a decir bajista, pero digo, es un músico enorme, compositor, intérprete virtuoso del bajo, así a niveles increíbles. Así que a disfrutarlo, a aprender, a emocionarse, y ese swing tremendo de Javier Malosetti y la colonia. Javier Malosetti 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.